Música Hola, miren, hoy vamos a preparar un queso fresco Voy a usar un galón de leche tapadera roja Esta tiene 3,5% de grasa 3 cuartos de taza de vinagre Y sal al gusto Bueno, pues vamos a empezar Bueno, miren, aquí puse ya el galón de leche Este lo vamos a poner a temperatura alta Y antes de que empiece a hervir Le vamos a poner 3 cuartos de taza de vinagre Y hay que estarle moviendo constantemente para que no se nos quede pegado No nos tenemos que despegar de aquí Y mientras se calienta la leche Yo me tomo mi cafecito Vamos a ocupar también un trapo Un trapito de este, bueno, lo correcto sería una clase de tela que es como gaza Pero yo no la pude conseguir y agarre este trapito Pero también sirve Con este vamos a exprimir lo que quede del queso Miren, aquí ya está a punto de hervir Le voy a poner los 3 cuartos de taza de vinagre Vinagre blanco Vamos a dejarlo, miren Ahí luego se empieza a cortar ya Vamos a dejarlo aquí un ratito Meneándole Le voy a estar aquí Moviendo por unos 5 minutos Y luego lo voy a apagar Y lo voy a dejar enfriar Ya miren, cuando el agua ya esté transparente Ya lo vamos a retirar de la estufa Miren, ya lo retiré de la estufa Lo tengo aquí enfriando Para poderlo exprimir Miren, así lo vamos a ir pasando aquí Para que se vaya escurriendo ¡Suscríbete al canal! Que quede bien exprimido Hasta que ya no suelte nada Bueno, miren Aquí ya está bien exprimido Lo voy a poner en un plato Para ponerle la sal Bueno, miren Esto fue todo lo que salió De un galón Le vamos a poner la sal Le voy a poner media cucharada A ver si es suficiente Si no, hay que irlo probando A ver si les gusta de sal Con la cantidad Hay que revolverlo bien Para que agarre todo el queso Agarre la sal Voy a usar este molde Este molde es de pan Pero miren Tienen para abrirlo Aquí voy a poner el queso Y ya cuando lo saque Ya nomás lo abro de aquí Miren Ya le puse la sal Para mi gusto Con media cucharada Fue suficiente Ahora lo vamos a pasar Al molde Lo voy a apachurrar Aquí aplanar Con un vaso Para que quede bien Uniforme Bueno Aquí está ya Bien aplanadito Lo voy a llevar Al refrigerador Por una media hora Más o menos O una hora Para desmoldarlo Miren Esto fue lo que salió Del galón de leche Está bien sabroso Un sabor muy exquisito Pues muchas gracias Adiós